Muy buenas chicos y bienvenidos a este nuevo video para el canal y esta vez estamos en este nuevo video Y en este nuevo video vamos a hablar sobre la nueva actualización que va a venir por el aniversario de Free Fire Que va a estar, puede ser una mini actualización, la verdad no se si una mini actualización o una gran actualización por todo lo que he dicho en mis videos Pero pues bueno, lo que vamos a venir a hablar hoy es de lo que va a traer esta actualización Que pues todo es la actualización va a ser por el aniversario de Free Fire Que es que, porque ya lleva un año subido aquí en, o un año lleva Free Fire desde que lo subieron Que pues si la verdad, si es un poquito de tiempo y pues bueno, de lo que vine a hablar ahorita sería de lo que De lo que va a traer que sería unos trajecitos que están muy chulos Una caja, muchos trajes, muchos regalos y un nuevo modo de juego Ay bueno, vi un nuevo modo de juego Y una caja, la verdad no se de que va a ser la caja Pero pues bueno, como les dije, va a haber esta actualización La actualización va a empezar desde el 11 de agosto Y va a acabar creo, digo, creo, creo que va a acabar el 18 de, del mismo mes De agosto, va a acabar el 18 de agosto y va a empezar el 11 de agosto La actualización va a tardar del 11 de agosto hasta el 18 de agosto como acabo de decir Pero pues bueno chicos, en pantalla van a andar viendo uno de los trajes que va a ser de la nueva actualización Que van a traer, es uno de una muñequita, ahí lo van a ver en pantalla La verdad si están muy chidos Y también en esta actualización van a traer cajas Una nueva caja, vi que era una caja Pero la verdad no se de que podría traer O sea que podría incluir esa caja Lo más seguro, bueno, mi teoría sería que puede traer un traje permanente O si no, diamantes o oro No estoy asegurando, pero en pantalla Están viendo Están viendo la imagen Pero pues bueno chicos, como les dije hace unos minutos El traje que va a ver sería de una muñequita, una muñequita roja Y también uno de un lobo Y también muchas cosas nuevas Ahí lo van a ver en pantalla Todo eso lo van a ver en pantalla Y también algo que me sorprendió muchísimo Que sería que van a traer un nuevo set de prisionero En pantalla también lo van a andar viendo Pues la verdad yo lo veo muy bueno Muy bueno, muy bueno Y pues bueno, como les dije También van a ver regalos Por cada que te loguees O que te vayas a loguear A Facebook Van a traer nuevos estilos Nuevos Nuevas Nuevas recompensas Que serían Tickets De oro De diamante De Distintas cosas Y también un nuevo modo que va a haber Es el modo rusheo Ahí lo vi en el video que vi De Garena En la página oficial de Garena Que sería el modo rusheo Ahí aparecía modo rusheo La verdad eso sí me sorprendió muchísimo Me sacó de onda Pero pues bueno Como les dije Esta sería una actualización También vi Y pueden comprobarlo ustedes mismos Que entran en En A Free Fire Y cuando abres la mochila En el momento Y cuando abres la mochila Checas tu equipamiento Y donde aparece el casco El signo del casco En pantalla también van a ver Andar viendo eso Aparece una parte Donde dice Cover Y creo que esto Lo ocultaron a propósito Los de Garena Para Para pues hacernos Y para decir Que sí Que sí puede haber El traje ese Que sí puede haber El traje ese Del arbusto Como el de Gili El traje Gili Puede haber El traje de arbusto La verdad Eso sí me Pues me alegra un poquito Y me Y me causa curiosidad Porque la verdad Sí me gustaría probarlo Pero pues bueno chicos Y también No me di cuenta De esto Pero en una parte Del video De De la actualización Aparece Uno donde dice Donde un personaje Un moderador De Garena Mata a alguien Con la XM8 La En pantalla También van a andar Viendo la 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 imagen De la De la De la De la arma Pero pues bueno Como les digo Esta actualización Es una mini actualización Que va a traer Muchos regalos Muchas Muchas cosas Y pues bueno Como les digo La verdad Está muy buena Nada más Que nos queda esperar Hasta el 11 de junio Hasta Hasta el 11 de agosto Que ya Ya muy pronto viene En cuatro En seis días No En cuatro En cinco días Y pues bueno Chicos Espero que les haya gustado Mucho el video Denle like Suscríbanse Y hasta la próxima Adiós